Estoy con él, maestro, el que más sabe de baile en el Paraguay, pero tiene una lengua y hace show. Él siempre está haciendo show. Vamos a ver si lo hace el día de hoy. Luis Calderini. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo aquí. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué vivís ahora que todos tuvimos que cerrar las academias? Y ahora estamos tratando. Ahora recién estamos empezando, pero no está permitido todavía, pero estamos con ocho alumnas por clase. Yo doy el bodical, el nivel académico imposible. Ah, o sea, para pasar de año, este año no se puede. No, yo creo que ni ellos saben, la parte del ministerio ni ellos saben lo que vamos a hacer. Preguntas y no te dan. Circular por segundo te mandan, no sabemos. Pero estamos en forma virtual con el grupo avanzado y presencial que podemos hacer de vez en cuando por grupo, porque creo que esto nos sorprendió a todo el mundo, entonces es un poco complicado. Y la gente del ministerio, porque sabemos que la gente que está en la parte de danza en el ministerio son muy mayores. Ellos están sabiendo cómo hacer en forma virtual las clases porque se complica danza. Sí, pero yo creo que los menores, la gente joven también no es tan fácil. A nivel de los colegios, la primaria, todo es complicado. Como te dije, esto nos sorprendió a todos, no por desmerecer la gente mayor. Pero hay gente que están ocupando lugares que no tienen que ocupar. Luis, quiero saber. Porque estamos muy desprotegidos. Sí, es cierto que te cayó la policía, que estabas dando clases que no se puede dar. Ah, eso fue, sí. El protocolo. Ah, no, en dos ocasiones me... Ah, ¿dos veces luego? Dos veces. La primera vez en mi escuela, porque yo sigo dando en forma virtual. Ah, ok. Pero yo siempre doy con dos personas. Y la gente, yo creo que los vecinos, o más la gente del paraballo japonés que veían, por las redes que estaban viendo que yo... Porque trabajaba con el paraballo japonés. Ah, ok. Y entonces, vieron que yo daba ahí con el micrófono fuerte y pa, entonces, acá hay clase seguro. Ah. Y viene cayendo y vieron que estábamos tres profesores ahí locos dando la clase. Y bueno, ahí se calmaron. Y la segunda es la misma cosa. Yo creo que fue parte de los vecinos también, por la música, pero... Y creían que había gente en la escuela. Entonces, se subieron y vieron todo. Que no había gente. Hasta me quité foto con ellos para que vean que no era nada lo que estaban diciendo. Ah, yo pensé que te llevaron. No, 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 para nada. Se fueron a mirar. Se fueron a mirar. Bueno, para una de las veces, yo creo que no fueron los vecinos, porque a mí me llamaron, como que tengo también academia, se unieron varios profesores y empezaron a llamarse unos a otros a decir, Calderini sigue enseñando, no es justo que a él le dejen enseñar, tiene el apoyo de la municipalidad, de no sé qué cosa, y nosotros no. Ahí mezclaron esa parte. Yo sé perfectamente colegas que hicieron... La denuncia vino de otros profesores de baile. Sí, perfecto. Hay una persona que es como que comanda, dirige mucho, y yo sé perfectamente dónde viene, pero eso no vamos a decir para evitar nomás. Y lo otro que creían que a mí me pagaban el paraguayo japonés. Sí, porque eso me dijeron a mí, a él le paga la municipalidad, le contrató, no sé qué. A mí no me pagaban, nadie me pagó, porque yo me adherí, porque era una actividad que haga para toda la familia. Pero igual, si uno cobra, ¿qué tiene? Los niños, sí, pero sí me pagaban, pero no. Feliz, pero tengo que aclarar que a mí no me pagaron. Yo daba en forma virtual y mi amiga en el Facebook es Angie Duarte, la directora de Dirección de Cultura. Y entonces ella me dijo, Luis, podemos hacer contigo sin problema. Entonces ellos me dieron la... Es como que yo dirigía el fanpage del paraguayo japonés. Yo entraba a mis vivos y se agarraron. Muchísima gente había. Sí, había. Yo te enviaba más de 100 mil personas. En un... Sí, bailando. Es que estábamos todos encerradísimos. Pero de todas partes, de Estados Unidos, de México, África, de Asia también, que me escribieron. Y ahora como dejé, porque ellos también en forma, se pusieron un poco celosos los profesores del paraguayo japonés. Yo eso me enteré porque a mí también me escribieron. ¿Pero qué pasa en este mundo? Pero está bien, porque ellos tienen que volver y entonces en forma virtual creo que ellos están haciendo también. Y la gente que me seguían ahí, me siguen en el fanpage de mi escuela. Y yo sigo dando en forma virtual también para la gente que quiere hacer. Pero demasiado ñaña entre los... Y algunas... Pero a nivel... Hay gente... Bueno, no sé si habla. No sé qué es lo que voy a decir. Gente víbora. Gente... No sé qué... La intención que tiene. No le puede ver triunfar al compañero. Eso es lo que yo veo. Les molesta. Y muchas de nuestras colegas que actúan de manera siempre diplomática. Que ellas son las santas señoras. Estoy hablando de mujeres específicamente y por detrás hechas peores que mis víboras son, peores que mis víboras son. Hablando de tus víboras, ¿cuántas víboras tenés y cuál es la más famosa? Ella es la más famosa, es pichita, pero ella es divertida, ella no pasa nada con la... Ella no es mala. No, ella es muy correcta, la que es mala de verdad y que la quiero enfrentar con la colega que te estoy diciendo es trance. Ella es trance, ella es la que sabe la vida de todo el mundo. En serio, ¿qué sabe de mi trance? Muchas cosas, no te conviene que hable aquí. Ay, qué miedo que hoy ya te estuvieron escuchando ya desde temprano. Que le saqué el novio a una colega, no, sin parte. Era un bloque serio, al final me dice, nosotras nos cruzamos en algún momento. Ella es la más glamorosa, ella es Lolita que siempre se va a los canales conmigo también. Ella es nena. Sí, todas son nenas y pichonas, toditas son nenas. La víbora, la serpiente, todas son nenas. Así mismo. Yo me llevo mejor con las mujeres, toda mi vida trabajé con mujeres, que empecé a enseñar hasta hoy día, pero con mujeres. Toda chiquitita de los tres años hasta 75 años. ¿Te gusta enseñar a las señoras? Muchísimo, me divierto mucho, es donde realmente yo me encuentro conmigo mismo, veo que le puedo servir, ahí es donde más me doy cuenta. A nivel académico toda mi vida, ya sé, soy profesor de danza clásica, jazz paraguayo, veo mi formación, pero donde realmente veo... Ese es el famoso para tener el título, viste que si no tienes el título no podés abrir la academia y qué sé yo. Pero con el body yo, este año tenía que hacer el performance 14, que no podemos hacer nada. Viajan a Cancún, ganan premios con las señoras, sí. Sí, muchísimos, varios países. La Argentina también. Teníamos previsto para ir al Brasil, no podemos hacer nada de eso. Entonces, bueno, este año nos quedamos aquí desesperados, desprotegidos realmente por el país. Y ahora supuestamente hay un subsidio para los bailes. ¿Te recibiste algo? Nada, nada. ¿Te llamó alguien? ¿Te dio una ayuda? Nada, nada. ¿Por qué cerramos las puertas de nuestras academias? Está para los profesores que van a poner, van a hacer como un censo, quién necesita, quién no. Yo no sé, supuestamente porque tengo, porque pago rudo, a lo mejor creo que nada de eso. Pero yo también tuve mis ahorros, mis ahorros se fueron todos, se van, tengo todavía, pero tengo familia, tengo que cuidar a mis profesores que están conmigo, pero todos sin trabajo. Porque yo no estoy de acuerdo con la forma virtual. Ah, no enseñas de manera virtual. Con el grupo avanzado sí estoy, estamos. Pero las criaturitas, ¿cómo? No se puede, a mí me van a decir, para estar en contacto con los profesores sí estoy de acuerdo. Ah, ok. Pero no para engañar, porque para mí es un engaño. Eso que se está haciendo en forma virtual sirve para mantener, para tratar de hacer algo. Para cobrar el... Claro, porque no es lo que hacemos todos en la escuela de danza, eso no es. Eso tirarse por el piso, abrirse de pierna, hacer vuelta estrella, eso no es. Y muchos no tienen ese lugar que se les puede dar. Ahora ya, bueno, todo tiene que trabajarse. Hacen las barras móviles, hacen como un vestuario, hacen como para colgar el cántaro, la zapatilla, se mueve todo eso. Pero tenemos que hablar en serio, o sea, el piso debe ser un piso adecuado, un colchón de aire, por eso es que las bailarinas hacemos punta, nos tiramos y no nos lastimamos. Pero para lo que están haciendo en su casa es... ¿Cómo hacemos? ¿En la arena, en el piso, ahí en la maldosa? Una vez hice yo así, pero en forma jocosa y bueno, todos se molestaron conmigo. Bueno, yo estoy como odiado. ¿Te quieren o te odian? A mí no me interesa si me quieren o me odian. Yo no, yo tengo mi gente, yo trabajo, yo trato de seguir la línea de lo que a mí me inculcaron en la danza. Como siempre van a decir, yo respeto la danza y toda mi vida voy a respetar y eso es lo que yo creo que molesta mucho. La manera, yo no tengo una parte negra mía de la danza, entonces no pueden, de por ese lado no me pueden señalar. Yo trato de hacer bien las cosas y si no puedo no voy a hacer. Y yo personalmente no estuve preparado para hacer en forma virtual, que creo que vamos a seguir y me tengo que acomodar. Qué lindo lo que decís, yo no estuve preparado para hacer en forma virtual la clase. No, no estuve preparado, no estoy para poner una cámara y porque yo veo, porque yo veo en las redes y me da vergüenza lo que levantan. Generalmente siempre lo que uno ve, le ve a los alumnos todos sentados y hablando con la profesora, así como mi hijo está haciendo su clase virtual del colegio. De la escuela, sí. Yo no le veo haciendo en las redes, por ejemplo, la profesora sentada. Yo trabajo con Edi González, que es muñeca. Profesora de ballet. Y Betania, que está, muñeca, en forma virtual hacíamos por la aplicación. Muñeca empieza a mostrar todo, después ella se queda y mira y Betania, que es la hija, empieza a hacer con las alumnas, entonces le puede corregir. Corrige. Y le puede ir hablando. Vos acá. Pero yo veo y sé perfectamente. Ahora se calmaron más mis colegas porque yo te juro que hasta ya me estaba por empastillar porque me daba como vergüenza las cosas que uno veía por las redes. Y seguimos viendo en punta las cosas que hacían en la casa. En la arena. Y trataban, no, no, es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Al lado del pozo. Yo vi una imagen en punta al lado del pozo y ahí sí se cae. Sí, no, no, de todo. ¿Y qué vamos a hacer? Los padres pasando ahí o están en familia mirando. Bien. Así no es la disciplina. Pero es el momento que estamos viviendo todos. Con todo esto que estoy diciendo, ya otra vez, pues, pa. Y me empiezan a etiquetar, así me mencionan. ¿Y qué voy a hacer? Yo ya estoy preparado. No me sorprende nada. ¿Pues seguro que te acordás? Porque era mi profesor. Cuando yo iba a terminar mi clase, se ponen las señoras para darnos nota. Y yo decía, pero ellas no van a entender lo que yo estoy haciendo. Ellas son muy viejas. Lo que yo estoy haciendo es muy moderno. Y me miraron así. Evidentemente ya me pusieron la cruz, me pusieron uno por ahí. No, sí, eso sí. Sí, porque yo... Y sigue esa misma gente hoy al mando de lo que es todo lo que tenga que ver con danza. Pero hay gente que se actualizan, que a mí me gusta. Por ejemplo, yo me recibí una persona mayor, Gisla Ruiz de Segovia, que a mí me encanta. Pero ella es una persona que no se queda quieta. Sigue enseñando, por ejemplo. Y yo respeto mucho a la gente. Hay gente mayor, porque generalmente la gente joven no le quiere respetar a la gente. No, ella no sabe nada. No, no, no. Hay que respetar la trayectoria, por supuesto. Claro que sí. Pero sí, hay que actualizar. Tienen copiar mucho de lo que se ve. Creen que la danza es así como cuando estábamos en la televisión. Viste esa parte de hablar con ellos, que te enfrentaban. La gente cree que así es en la academia. Ah, no, no. Eso es un show. Un show, otra disciplina. El profesor habla y nosotros otra disciplina tenemos con la danza. No es lo que se ve en televisión. De hecho, hay muchas virtudes que te da la danza, que supongo que a vos también, de llegar temprano, estar siempre bien producidos, preocupados por estar bien físicamente, intelectualmente, concentrados. Son virtudes que te da el haber hecho danza en tu vida. Eso emocionalmente me trabaja mucho a mí este año, por ejemplo. En la época en que yo estaba con mis festivales, me agarró una angustia, una tristeza, todo. Pero como yo siempre dije, uno tiene que querer salir de eso. Y yo porque es la época donde mi cabeza trabajaba mucho, armar las coreografías, trabajar con la arquitecta Tese, que me hacía las... Claudia Franco, Vivi Heise, que me hacían los vestuarios. Entonces es como todo parado a la cabeza. Dejaste a mucha gente sin trabajo también, entonces. Y todos nos quedamos así, entonces me agarró, yo entraba a mí, como siempre hablo, me levantaba a la mañana para bañarme, para empezar. Hoy qué día es luna, a mí qué me importaba, sea lunes, martes, miércoles, porque... Ya no sabía, Monique, depresión, hizo hueco. Lloraba, no, todo, no, me amargaba todo. Y entonces, ¿quién me dio fuerza? Mi hijo me dio fuerza de seguir, no, yo no me puedo caer, yo tengo que algo hacer. Y ahora estamos saliendo. Y yo tengo que agradecer siempre, tengo como 20 señoras de la escuela que me ayudaron mucho. Yo daba en forma virtual y ellas paraban como si fuera que iban a la cadena. ¿En serio? Entonces eso para mí es como que me iba a quebrar, pero no, pero es lo que a mí me ayudó a salir adelante. De marzo a agosto, sí. Porque mira que a muchos, por ejemplo a Héctor Ramos, sus chicas le dieron la espalda, él vino a contar acá, está haciendo marinera para sobrevivir. No puedo quejar, no me puedo quejar de eso, no me puedo quejar. Qué gente linda tener. Sí, no, realmente gente, pero espectacular, que la amo realmente para mí y mi familia. Ay, Nalu. Así es. Y bueno, estamos ahí. Qué lindo, en serio, escuchar este tipo de cosas dentro de todo lo malo que nos está pasando, que haya gente tan buena, honda y que estén contigo en los momentos difíciles. Pero ahora estamos saliendo, yo sé que esto va a durar mucho todavía, porque ya a nivel ministerial yo sé, creo que no vamos a empezar todavía. Entonces, pero bueno, tenemos que tratar de acoplarnos, así como el término ayornado no puedo escuchar, pero es la parte de la vida, es, uno tiene que actualizarse, entiendo todo, es lo que hacemos en la danza, que yo siempre le digo, tenemos que salir y ir a mirar cosas, eso entiendo. Pero la danza es única y de esa manera hay que enseñar, ¿no? Hay que respetar eso. Yo te quiero abrazar, o sea, te quiero abrazar y no puedo, sí, me doy cuenta que estás quebrado, que te quiero abrazar y no puedo acercarme. Es tan difícil eso también. Nosotros que estamos acostumbrados a abrazarle a nuestro profe. Ahora que yo estoy llegando así y verle todo de lejos, termino una clase, chao, se van. No te puede decir. No, imposible, pero es, yo entiendo perfectamente qué vamos a hacer y tenemos que respetarnos y cuidarnos y no ser mierda como hay gente que es mierda, eso es lo que a mí, pero eso no le podemos cambiar a la gente, eso la maldad tiene, pero incluso está así en el corazón, yo digo, y que puedo dar nombre, pero, y no. Yo creo que la gente piensa que, ¿viste el show que hacemos? Sí. Que nos odiamos, que nos retamos, que no nos queremos, pero ellos trasladan a la vida real. Así mismo es, así mismo. La gente sabe hacer show en Paraguay. Hablando de televisión, vamos a hacer nosotros un show, no vamos a pelear, qué sé yo, y después de verdad nos vamos a enojar o no nos vamos a enojar. No, no, eso es, y la gente, entiendo para la gente común que cuando hacemos eso. Esa es la idea, que crean lo que estamos haciendo, eso quiere decir que estemos viendo nuestro trabajo. Ahí la gente, porque yo cuando estaba en la televisión, eso yo trataba, al salir de ahí todos los problemas que pasaban. Terminó. Terminaba para mí, y la gente no. Yo me acuerdo una vez, una profesora, estamos en la reunión del ministerio, y porque yo levanté, la voz, por favor, porque no se callan, que está hablando la directora, me dice, Luis, en este momento no estamos en baila conmigo, me grita así, para así lo hizo atrás sin mirarme. A ella como rabia, porque vos estás y ella no está. Pero siempre esa profesora me está diciendo, entonces, y no viene por ahí así, y no es, para mí es una mezcla de cosas. Qué barba. Luis, ¿te animas a hacer algo? Por ejemplo, que venga Luis los miércoles y hacemos una clase para las señoras, para que bajen de peso, todita subimos, yo subí también. A mí me agarró bien esta vez, porque yo, bueno, no sé si por toda esta tristeza, esta angustia, así que estábamos, yo bajé, por ejemplo, yo bajé como 6 kilos, bajé con esta. Yo como cuando estoy nerviosa, pues ansiosa y como, y vos no comes. Yo no como, estaba, comía lo necesario así, dejé de tomar más también, porque me encanta así, mis vinos, después mi cena, todo eso así, tranquilizarme. Ya veo tu caipirilla en la mesa. Eso dejé de tomar, porque eso te hincha mucho también. Ah, ya te estás cuidando entonces. Me tomo más vino y champán, y podemos hacer la clase sin ningún problema, venimos para que todas se aprendan en la casa, porque yo, últimamente, eso me divierte mucho, porque me mandan por las redes, los maridos haciendo la clase, la familia que hacen, no. Los hijos. Todo el mundo, todos los maridos. Qué bueno, ¿te animas entonces a hacer una vez por semana? Sin ningún problema, sí, espectacular, ahí vamos a estar. Tenerte aquí, Luis Calderini, un placer, lastimosamente, te me quebraste, mi idea no era hacerte llorar, al contrario, quería. No, no, pero eso cuando hablamos así de las cosas de la vida, de la danza, y por eso es normal, el ser humano es así, para que las cosas que nos afectan, a mí me cuesta mucho expresarme también, entonces yo a veces trato de callarme más, y entonces cuando hablamos de estas cosas que realmente yo amo, entonces esa... Pum, para arriba, vamos a bailar, vamos a seguir bailando, no importa si es gratis, y si es lo que sea, pero no vamos a parar de bailar, porque bailar nos rejuvenece, nos llena de vida y nos alegra. Muchísimas gracias por la presencia, Luis Calderini. Gracias.